Los primeros partidos Por ejemplo Tenemos hoy un Málaga-Sevilla Málaga-Sevilla Málaga-Sevilla, primer partido de liga Duelo entre hermanos, ¿no? Sí, señor Luego está el Beti Villarreal Pero bueno, fin, que hay Hay muchos Un calendario de liga que a mí partidamente me vuelve a parecer Ojana total ¿Perdón? Sí, Ojana total Todo esto de empezar las ligas El 23 de agosto Que si vamos a empezar el 16 Que si vamos a empezar el 23 Una Ojana para al final como todos los años Al final para hacer dos partidos y parar la liga Hay que descansar No, juega en la selección Pues empieza más tarde Se meten los partidos de las selecciones antes Eso es una Ojana No hay que descansar Hay que descansar Después de dos partidos Hay que descansar Qué exigente eres Eres muy exigente Hay que descansar Además, la segunda B no para No para Ya no la primera, ¿no? Y la segunda Y eso es un esfuerzo Partiéndonos el cobre en segunda B En eso sí tiene razón 12 kilos, 13 kilos al año Buscando el ansiado ascenso Sí, señor Que algún año llegará No sabemos cuándo Pero bueno Bueno, tenemos a Paco Lecario Que está ahí en la Federación Española de Fútbol Ajá Porque ha existido El ambiente que se vive Es la cafetería No, no, es la propia Federación Después de la asamblea Paco, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, compañero Buenas tardes A ver, que te escuchamos muy bajito No, no Te escuchamos muy bajito ¿Y eso? Ahora sí, ahora sí Ahora sí Pues nada, aquí estamos ya, sí Ajá Pues nada Saludos desde la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Fútbol Donde pues como ya lo sabéis todos Se han debatido temas de interés general Como la aprobación de la marisquería Que sufrirá Que surtirá de langostinos y bocabantes Los catering de la Federación Importante Importante También se ha probado la cata de jamones Que optaban a ser el jamón oficial de la Federación Ajá Y también se han probado unos colchones En las habitaciones Donde se alojarán los miembros de la Federación En los viajes oficiales Todo esto Paco me imagino que por mayoría absoluta, ¿no? Mayoría Todo el mundo Logística, la logística Todo el mundo levantaba la mano sin problema Y vamos, no ha habido ningún voto en contra Ni ninguna abstención, ¿no? Sí, parece que ha habido un pequeño problema con uno Bueno, el tema de los mariscos El tema de los mariscos Donde ha habido un miembro que ha dicho que prefería el queso de cerdo Y entonces lo abuchearon La sala lo abucheó Todos los asistentes diciendo que cómo va a cambiar bocabantes Y langostinos por queso de cerdo y nada Y se cayó y Y se tuvo que meter su opinión en donde el equipo Fue el hombre a buchara Bueno, y el sorteo ha estado bonito Porque luego se ha producido este sorteo Sí, ha sido un precioso acto El sorteo del calendario 2015-2016 Dentro de un enorme bombo Se han metido a 20 niños Vestidos con las equipaciones de los equipos de primera Y se le ha dado vuelta Y los niños de San Quirifonzo le daban vueltas Ataliados con un chándal de la Federación Han ido sacando a los niños Y cantando los emparejamientos ¿Los niños qué tal? Varios niños Sobre todo los de los últimos partidos en San Quirifon Han salido un poco mareados el bombo Porque han dado más huertas Que un man con una barca Y claro Se han sentido ahí un poco indispuestos Al salir El del Rayo Vallecano Y el del Sporting Han salido a los campañones Han tenido que poner un gotero y todo Bueno, pues tenemos ahí reacciones A este primer calendario de liga De primera jornada Tenemos equipos andaluces Un Málaga-Sevilla Aquí parece que estamos en la playa En vez de... Sí, señor En la asamblea... Hombre, es que donde hay Donde hay tapaita Siempre hay gaviota Para ir picando ahí Siempre se puede la alguna Aunque tienen Madrid Son pichos que van Y pájaros Me voy a ir momentita a mojarme los pies a la orilla Mientras habláis Hace calor Tenemos un hombre al que El primer sorteo de este calendario Primera jornada Le ha roto un poco los planes O sea, Enrique Díaz, ¿qué tal? Sí, es lo que pasa Buenas tardes Buenas tardes Te vemos preocupado, ¿no? Sí, bueno Aquí no salimos de una Y ya estamos en otra, ¿no? Estoy bastante preocupado Porque Me he llevado un tremendo palo Con esa primera jornada De Málaga-Sivilla, ¿no? Claro Daros cuenta Que esto perjudica seriamente La preparación de la selección andaluza ¿No? De cara al partido de Navidad ¿No te gusta que los jugadores... Hombre, los jugadores van a llegar Menos concentrados Ya que un derbi concentra, ¿no? Y esto es algo que me preocupa Muy mucho Porque estaba viendo vídeos de Bután Que sería nuestro rival Pero claro Esto ahora me lo cambia todo, ¿no? He llamado a Eduardo Herrera Para que me mande vídeos de Kiribati E Islas Mauricio Claro Porque este Málaga-Sivilla me ha matado, ¿no? Y a ver si al ser rivales más fuertes Pues la concentración les dura más, ¿no? Claro Y bueno, no se puede tirar por tierra El trabajo de todo un verano Con ese sorteo al azar, ¿no? Claro Entonces Luego querrán éxitos a la selección andaluza Y así es imposible, ¿no? Luego que no me digan nada, ¿no? No, no Luego que no te digan nada, claro Tú haces lo que puedes Llevo desde mayo Preparando el partido Otra buta, claro Coño Y ahora Esto es un varapero Bueno José Enrique a levantarse, ¿eh? Venga, no queda otra ¡Ánimo! No queda otra, dice Tenemos ahí a un hombre que le queremos preguntar por este Málaga-Sivilla Fue uno de los últimos partidos de Liga, ¿no? El Málaga-Sivilla, ¿no? Florencio ¿Tú tienes buena idea? Buen disco duro La Liga pasada fue uno de los últimos partidos en el Málaga-Sivilla Acabo en Málaga y empieza en Málaga la Liga, curiosamente Claro Y en Yuyu, buen apunte Sí, señor El año pasado Jeque del Málaga, Dignacer, ¿qué tal? Ejecne Bueno, ¿qué le parece esto? Que se está convirtiendo ya una tradición Empezar la Liga, acabar la Liga contra el Sevilla Ehh 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 Fuzajal 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 Ijiqui Ijiqui Yixi Yixi Arreal Ijiqui Arreal Ijiqui Yixi Arreal Sevilla Guajal 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 Turrún Ajá ¿Qué ha dicho Paco? Sí, dice que sí, que prácticamente pues se está acostumbrado totalmente a este tipo de partidos ya, estos Derbis, que luego lo señalan como partidos de alto riesgo, que ya últimamente no está pasando nada, afortunadamente, y eso es bueno para las ambiciones andaluzas y para la gente andaluzía, y nada, que se vaya preparando el Sevilla, que va a caer la primera jornada, ha dicho, ya está deseando ganarle al Sevilla, ha dicho. Churrún, ¿qué es? Churrún 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 es acostumbrado Pues es que vino a ser una cosa, hoy hemos conocido una noticia de que hay un señor de Catar que ha comprado el 10% del corte inglés, es un ministro catarí que se llama, no sabemos si es familia suya, el tipo se llama Sheik Hamad Bin Hasen Bin Haber Altani, ¿es familia suya? Churrún 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 ¿Qué ha dicho Paco? Sí, dice que es un primo hermano, hijo de la yaya Abdelacer La yaya Abdelacer La yaya Abdelacer La yaya Abdelacer por parte de su madre, sí, sí, dice que sí, que es familia suya y que nada, y que incluso él le ha dejado algo para poder comprar 10% del corte inglés. Sí, usted no compra nada, ¿no? Es que no... Ojoal, 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 ojoal Ojoal que ojalá... Ojoal es de ninguna manera Que no está la cosa para gasto No gasto nada, bueno pues gracias Sheik, un abrazo Churr, Churr Churrún Manolo, Churr Churrún Churrún Tres partidos en una semana Y el tono de Navidad también Sí, señor, tenemos al Tata Martino que no sabemos que hace siguiendo todavía en Barcelona Tata, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, pues he asistido al sorteaje porque algún candidato de Barcelona ha contactado conmigo por si ganara los comicios blaugranas Ajá Y el Barcelona Fútbol de Club Fue inteligente el presidente Claro La verdad es que se arrastraría Y comprendemos que no lo haya dicho en la campaña electoral Es un secretaje Es un secretaje Claro, si no, no iba a votar, ni él mismo se iba a votar, pero bueno El Barcelona Fútbol de Club se enfrentará en la jornada que precede al 2 al equipo de los felinos selváticos del Santo Mamés Un más de complicación extrema Y me voy a poner a laborar como si yo figurativamente estuviera posicionado en banquillo culé Ajá Por si un candidatero al presidenciaje barcelonés contara con mi servicio y ya es una labor adelantada Es como decís acá, asesinar a dos aves con un solo disparo Sí, señor Bueno, Tata, que le vaya bien a ver si ese candidato ¿Podemos decir quién es el que lo lleva usted en la lista? Eh... Benedito 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 El que no va a ganar, claro Bueno, Tata, suerte, un abrazo Gracias A ver, el Betis se enfrenta al Villarreal Ahí ha estado Joaquín, que está pendiente a ver si a última hora suena la flauta y se puede venir para acá Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Yuyu Pollita? Joaquín, que está escuchando el sorteo por si acaso llegara yo a llegar Betis al final, pero... Pero claro, ahora... Vuedasackerá yo lo veo más complicado que tirase un pelo saltando... Jajajaja, pollita jaja.. jajajaja ... Jajajaja Jaja a cuando no me voy a al Betis, pollita... Claro... Lo voy a hacer Birgit, jajajajaja un taquillazo bueno y la gente ahí en el campo por Betidén pero bueno el Villarreal tiene un pedazo de equipo y habrá que tener cuidado a ver si vamos a ver cómo empieza que es bueno empezar con buen pie para ir cogiendo carrera y vamos a ver qué pasa muy bien gracias Joaquín venga pollita un abrazo adiós 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 otro de los nuestros Granada Granada e Ibar el Ibar que se ha quedado en primera por ese tema del Elche Carlos Uruguay ¿qué te parece este partido? sí, buena tarde mamina yo he he visto con mucha ilusión este emparejamiento porque porque a mí me encantaría entrenar en Granada ¿te gustaría entrenar en Granada? sí por el equipo por la ciudad afición no, más que nada porque en los bares pido una cerveza y tengo ninguna tapa calle en Granada te gastas 4 euros y ya estás comido sí, señor con lo cortito que ando yo de Cartilla en un momento en Granada 4 horitas al día por 30 por 120 euros claro como yo dormí en Granada así que aunque tuviera que desayunar cerveza ¿no, Carlos? bueno desayunar un tintito de verano y me pones un pincito de tortilla con maionese y te desayunas pero el partido está bien Granada un partido asequible yo estoy ya dándole a los votos en el vídeo para que lo grabes por si no puedo verlo muy bien pues gracias Carlos un abrazo un abrazo tenemos un Levante Celta un hombre que entrenó en esa casa Bernardo Schusser ¿qué tal? lógicamente macho ¿cómo estáis? ¿qué te parece este partido? este Levante Celta no pues yo creo que tiene menos interés que la biografía de Pocholo ¿no? porque estos partidos deberían de quitarlo directamente y que se decidan por cara o cruz ¿no? o por teléfono que se llame y que elige cara yo cruz y lo tira esto porque esto no interesa a nadie ¿no? en el Masterchef que a mí me da igual esas cosas ¿no? no es difícil ver a ti entrenando en Soria nomás ahí va a entrenar ahí va a entrenar un Sanani Sanani ahorita la cantaora va a entrenar ahí en Soria a ti lo que te gusta es playitas a mí como no haya playitas langostinos y cote de marisco y cervecita y tinto al fresquito voy a entrenar un romano que ya pasé mucho frío cuando me fui a Chactardones y eso ya para mí se queda sí señor bueno pues el Real Madrid que hay mucha gente que lo sigue que va a jugar el primer partido en Gijón en Telesporting Florentino ¿qué tal? sí, lo que tal buenas tardes ¿qué le parece este partido? bueno pues el primer partido es en Gijón como usted bien dicho la ciudad de nacimiento de Luis Enrique un partido fácil donde se presume la primera goleada de la jornada y el primer y el primer Catri de Cristiano y todo lo que sea darle disgusto al Barcelona es bueno y esperemos eso sí tener porteros para ese partido pero fíjense lo que os digo aún sin portero podemos ganar este partido sí señor José Merced ¿qué te parece este debut en Gijón? ¿qué pasa primo José? hombre pues yo que sé nos ha tocado el Sporting de Gijón un partido aplilor y fácil ellos debutan en primera y eso pues es un arma de doble en filo y espero estar allí tomarme una cidra y que allí los cansan muy bien y espero estar allí con un portero eso sí en Madrid que a ver quién ponen bueno pues gracias José y a ver Deportivo de la Coluña en la Sociedad Víctor Fernández ¿qué tal? o a que tal o a que tal o a que tal o a que tal ¿qué te parece este partido de uno de tus ex equipos? hombre yo creo que es un partido directamente con carácter o hostial ¿no? carácter o hostial y os explico a las sociedades en últimas de cantera de carácteres inferiores y yo estaba con uñas y no cuentan con la cantera entonces como ahora yo estoy en Gran Marí y trabajo con Benjamín y Carácteres pues yo domino más este tema y es un partido netamente que va a ganar en las sociedades vamos lo tengo bastante seguro una cosita tú cada día hablas peor ¿entiendes los niños de Madrid? oh sí